... ...en escena un locutor de radio de la época... ...en que ésta era la que se encargaba de dar noticias... ...y entretener a la gente... ...y una orquesta, la Orquesta de Córdoba... ...excepcional y mágica esperaba... ...como todos los que estábamos sentados en las butacas del teatro... ...que el maestro de ceremonia les diera paso... ...para concluir un programa que ha tenido un éxito... ...y una acogida enorme... ...Conoce tu orquesta... ...una propuesta que ha querido acercar la orquesta... ...y todos los que la componen al gran público... ...en una apuesta para aquel miedo que da una música... ...que de ningún modo es excluyente para nadie... ...pero que se ve, en muchos casos, desde la distancia... ...para finalizar los paseos que hemos hecho... ...y que ya les hemos enseñado por las distintas partes... ...tanto de ésta como del propio Gran Teatro... ...un concierto... ...un concierto con melodías que en algún momento... ...han acompañado y que al finalizar... ...invitaba a orquestarlo... ...por algunos de los afortunados... ...que habían participado del concurso que propusieron... ...en el comienzo de la jornada... ...no nos tocó... ...y que coste que pusimos nuestro nombre en la UNA... ...pero lo que sí pudimos... ...fue pasarlo estupendamente... ...con una orquesta de primera categoría... ...la nuestra... ...la Orquesta de Córdoba. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!